Yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado desecho Que sin querer lo te hice mal y perdí mis derechos Que tú fuiste incondicional y yo sé que hay provecho Y que fue por mí que este mundo se nos volvió estrecho Te pienso como nunca, incluso mucho más que antes Y aunque sé que fui yo el que pa'yer ya he sufrido bastante Sé que fui el que te causó dolor, pero si te haces sentir mejor Te estoy pagando mi error Quisiera que no olvides que un día yo te quise Y que no me recuerdes por el daño que te hice Se me volvió rutina que la mente me destruya Y hubiera preferido que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti, para no sentirme así Sé que te duele, pero me duele más a mí Dijera que no olvides que un día yo te quise Y que no me recuerdes por el daño que te hice Se me volvió rutina que la mente me destruya Y hubiera preferido que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti, para no sentirme así Sé que te duele, pero me duele más a mí Aquí el pacto entre tú y yo ha quedado deshecho Gracias por ver el video Gracias.